Estamos en el tercer mirador del cañón del sumidero, vean este es impresionante, estamos en la parte alta, 1200 metros de altura, ahorita ya salió el sol porque había mucha neblina, saludos a todos, les mando un saludo para todos los del canal, suscríbanse a mi canal, denle like y estamos aquí, era subiendo contenidos constantemente para que ustedes conozcan la república mexicana, saludos a las personas que nos ven en latinoamérica, en europa, donde nos vean, estamos en el cañón del sumidero, en Chiapas, Chiapas es un estado de la república mexicana, al sur de la república mexicana, esto es una maravilla, vean, si, ahí está el cañón del sumidero, verdad, allá para allá se ve Tuxtla, un saludo, bendiciones, que tengan ustedes un extraordinario día y hay que respirar aire puro y hay que luchar, hay que viajar, hay que conocer personas, conocer más lugares para soluciones y alternativas que tengan un dichoso día.